Bueno señores, regresamos en el calentón de Herrera, transmitiendo por Nutras Radio, señores. Bueno señores, el invitado esperado de la noche, un joven emprendedor, un joven que ha despertado lo que es el movimiento de Herrera, donde ya casi nadie tiene que salir de Herrera para poderse colocar a nivel musical. Y la gente, la mayoría, no mencionaban Herrera, los artistas que hacían trabajo no mencionaban Herrera. Le seguimos con un fuerte aplauso, KM Polanco, al calentón de Herrera. Primeramente, buenas noches y gracias al calentón de Herrera por darme el espacio hoy aquí en este programa. No, el placer de nosotros de tenerlo a usted aquí, porque sabemos que es una persona ocupada, una persona que siempre está trabajando, ya tiene una demanda fuerte, y usted sacar un poco de tiempo para venir a entrevistar, eso se le agradece. Gracias, gracias. Es como la parte económica, que usted sabe que a veces hay gente, como tú dices en una entrevista, todo no dinero, todo dinero que siempre hay que apoyar y dar a conocer lo que es el proyecto. KM, te veo muy activo en las redes sociales, vemos tu nombre, que ya la gente, dicen que KM te reconoce, Herrera, el país entero. Cuéntanos, vamos a hacer un resumen, un pequeño resumen, para que el que no te conozca sepa quién es KM Polanco. KM Polanco viene de Herrera, de donde todo el mundo viene, del hoyo. Y nada, venimos trabajando fuertemente, teníamos pilas de años forzando, y gracias a papá Dios, con el trabajo que uno ha hecho, ya no hay que hablar mucho con el trabajo que uno ha hecho, porque el trabajo habla por uno solo. Claro, 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 claro que sí. KM, tú sabes que yo estuve dando usted un chequeado de viendo tu proyecto y tus entrevistas, y veo que siempre los muchachos en entrevistas, que te preguntan como cuánto tú cobras, te preguntan cuál de los tres talentos te coge el teléfono, te preguntan si coge el fiado, que coge esto, pero yo quiero saber, KM, quién es KM Polanco, en sí, fuera de lo que tú haces, de producir moda, ¿qué día a día de KM Polanco? ¿Qué hace KM Polanco? KM Polanco es una persona feliz, que le gusta andar mucho, le gusta andar en villa, playa, piscina. Disfrutando, disfrutando. Sí, porque no es la vida, todo en la vida no es trabajo, y trabajo, y trabajo. También hay que darle espacio a su vida social, familia y eso. Y eso nos sirve mucho para la mente, porque hay gente que se quedan un fin de semana en su casa y se quedan locos, pensando en todos los problemas y en todo eso. Yo no, yo salgo, porque cuando yo salgo, ella recrea mi mente y a olvidarme de todos los problemas que tengo en mi cabeza. Sí, tú eres un tipo que te gusta, como no se puede decir, que te gusta la chelcha. Exacto. Te gusta botar el golpe, hay que tú disfrutas, hay tantas horas de trabajo, amaneciendo en el estudio, y la esposa no te pelea, no te dice, mira, decide el estudio o yo. No, ella es una niña tranquila. Ella te apoya en todo eso. Sí, me ha apoyado desde cero, ella está conmigo desde cero, que ya gracias a Dios vamos para cuatro años. Qué bueno, qué bueno, señores, eso está muy bien. Ella siempre estuvo ahí antes de la pegada, antes de yo tener mi estudio, siempre estuvo ahí conmigo, en la buena y en la mala. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Queremos saber desde qué tiempo tú estás laborando en lo que tiene que ver con el asunto. Yo tengo trabajando con esto de la música, yo tengo desde el 2007, forzando. Sí, porque realmente la inspiración mía fue lo boricua. Lo boricua. Cuando yo oía la gasolina, los playeros y toda esa cosa, yo mismo me decía... Ah, pues tú vienes de la mía por ahí. Nosotros venimos en la misma línea. Exactamente. Entonces, yo mismo me preguntaba, guau, ¿y cómo esa gente graba? Y yo quisiera saber cómo ellos tienen ese... Ese fogueo. Claro, para ellos hacer esos temas. Y yo realmente nunca sabía. Y cuando vi a un pana mío, que fue el primero que llegó con un tema de mí, yo me sentía como que, oye, sentí una felicidad. Como que era yo que estaba arriba de ese tema. Entonces, Káeme, ¿en qué tiempo fue que tú grabaste tu primera canción? O sea, ¿cuándo fue que hicieron el primer proyecto? ¿El primer proyecto mío o de otra persona? El que tú trabajaste. El primero que tú trabajaste. ¿Y tú, si tú recuerdas también con qué artista fue también? Me recuerdo que fue con un vecino mío que se llama Joel, el intelectual, que ahora se llama El Diamante Jale. Ok. Y en ese tiempo para allá atrás, yo me imagino que era diferente. ¿Tú estás usando los mismos sistemas o tú tienes otros programas? No, realmente, tú sabes que estamos en el 2022 y hay que innovar, que uno no puede quedarse con... Que hay productores que, ¿qué te digo? Que todavía están trabajando con los materiales que empezaron. Tengo una pregunta y es... Tú que grabas con diferentes artistas, ¿cierto? ¿Ello no se te ha ido alguno de allá de trabajar contigo para donde otro pensando que Káeme es un contrario si le haces una canción a fulano? ¿Tú sabes? Tú estás como... Tú estás como... No, realmente... Realmente yo no tengo esa mala vibra con los artistas. Yo trabajo bien con todos ellos. Yo nunca he tenido una indiferencia con artistas. Ni que agrupa, ni que me voy por este bando. No, hay algunos que lo hacen para probar los sonidos, o sea, porque quieren escucharse. Déjame escucharme arriba de un Leo RD, déjame escucharme arriba de un Big One, arriba de... Etcétera, etcétera. Tú sabes que cada artista cambia de productor para escucharse como ellos se escuchan arriba de... Del instrumental. Esto está muy bien, esto está muy bien. Káeme, tú sabes que yo personalmente tengo poco dentro de lo que es el género urbano de RERA, pero siempre apoyaba a los muchachos. No me daba a conocer, pero ahí está que te puede dar testimonio. Por ejemplo, un Geofreco, que no estaba en ese momento, no estaba pegado como está ahora. También un Álvaro de la Ley, hubo unos muchachos, le llace. Unos muchachos, pero yo que siempre yo le decía, mira, sí, dale, vamos a hacer esto. Pero no estaba dentro de lo que era el género urbano de RERA. Cuando comienzo a investigar y a nutrir, me apoyo, me dicen, no, mira, ahí está fulano, ahí está Káeme, tú. Y yo, no, yo no puedo. Y yo no soy muchacho ahora. Porque yo no lo conozco, yo no tengo ninguna familia. No me habito. No sé si tú me entiendes. Porque a veces cuando tú hay gente que tú no has visto, tú te vas a encontrar en tránsito. Se va en aceite. Sí, sí, exacto. Yo personalmente, no, yo voy a hacer un trabajo primero. Voy a hacer la plataforma. Voy a comenzar a trabajar. Voy a buscar talento. Y yo sé que yo voy a llegar a ellos por una o por otra. Ellos me van a tener que ver en ese momento. Yo te agradezco a ti que, personalmente, siempre he escuchado y siempre he escuchado cosas buenas sobre tu nombre. Pero nunca he escuchado algo que no. Káeme no. Káeme, ¿sabes? Como a usted, hay muchos tigres que... No, que Káeme no. Que Káeme lo que está en aceite. Exacto. No vayas para allá. Y tú me dices, Líder, ¿le voy a responder Káeme? Yo no conozco a Káeme. Yo no sé quién es. Yo no tengo contacto con ese muchacho. Para yo llevarte para allá. No, pero que él está adorio. Sí, pero que yo no tengo... Yo no sé cómo buscarte la manera de hacer conexiones con Káeme. ¿Cómo tú desempeñas eso de la parte humana que tú vendes? ¿Qué es real? ¿Qué es real? Porque un día de hoy estoy hablando, que yo no te conocía, pero la gente me hablaba bien de ti. Y yo le decía, yo no, ese momento va a llegar. Y el momento llegó cuando tú estás aquí. Gracias por nuevamente... No, y gracias a usted también. Venía al calentón de Rera. ¿Cómo tú te manejas el día a día de tu trabajo? Tú eres humanitario en lo que tú haces. Realmente con ese resumen que usted habló ahí, todo eso. Yo soy una persona abierta. O sea, no me ando vendiendo lo que no soy. Yo no puedo venderme de que yo soy lo más cotizado del mundo, donde yo vengo de un hoyo. O sea, que vengo de un barrio. De un barrio, sí. Buenos Aires, sí, Buenos Aires. Y algo que no se puede perder en la vida es la humildad. Porque cuando tú pierdes la humildad, se te cierran muchas puertas. Hasta los mismos valores uno deja de tener. Exactamente. Uno no es la misma persona. Exactamente. Tú hablas mucho en la entrevista. Me quedó una mente. Tú hablas de la humildad. Para ti, para ti, la humildad, ¿cómo es la humildad? Tú, por ejemplo, tú dices, bueno, yo soy porque tú eres humilde. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que no tú eres humilde. Hay momentos difíciles que a veces tú no estás en atender, que están los proyectos. A veces una gente llega, espérate, estoy ocupado. Hay tu humilde. Fíjame la humildad que tú siempre mencionas en la entrevista. ¿Cómo tú la ves? No, realmente, eso de que yo esté trabajando con una persona, no, espérate, que qué sé yo qué. Yo lo que tengo es disciplina y disciplina y soy una persona reta. Porque, ejemplo, yo tengo mi estudio ahí y si yo estoy trabajando con usted, música, no es verdad que va a venir y que un fulano, no, que yo vine a grabar, que qué sé yo, que tengo que darle su espacio porque usted llegó primero. Entonces, no sé la clase de persona que es usted si se mete una persona y usted se va como, no, no, yo voy a venir después porque tú sabes, no me gusta, exacto, no me gusta trabajar porque hay muchas personas así. Y a mí, yo voy mucho con la disciplina por eso, porque... Claro, eso tiene que ver mucho con el respeto también. Exactamente. Lo que es respeto y la disciplina, eso yo lo implanto en mi negocio. Las personas que son así, que implantan el respeto y la disciplina, son personas que siempre trabajan y están en positivo. Exacto. Porque están centrados siempre en su proyecto y no le da tiempo a pensar en temas negativos ni en el desorden ni la huella de afuera. Tú sabes, KM, pensando en el tema, cuando estaba aquí Le Yace, yo hice una observación de que los talentos que están subiendo deben de hacer su álbum. No es un problema. Que tú seas propulsor, ya que tú eres una voz autorizada en Herrera, lo que es en el urbano, que todo el que salga de Herrera, como te decía antes en el momento presentando, que la gente no quería mencionar a Herrera, que se iba para otro lado a hacer música, porque entendía que aquí no se iban a pagar, que aquí teníamos, que no, vamos para Palomina, vamos para, ¿cómo entiendes? Pero tú te quedaste ahí en Herrera, ahí fue que vino la pegada de Yeo, no sé de Bellacorrá como estaba en esos momentos. La primera pegada fue la de Bellacorrá. La Bellacorrá, exacto. La Bellacorrá, tú lo produciste, vemos que también le produce a Cali 8, y muchos tigres que han bajado, Chelo Chá. No, con Chelo Chá todavía no he tenido la oportunidad de trabajar. No he tenido la oportunidad. He trabajado con Químico, también, gracias primeramente a Bellacorrá. Bellacorrá. No, perdón. Gracias primeramente a Dios. A Dios. Segundo a Bellacorrá y al Lab Biconsciente por darme la oportunidad de trabajar. De ahí fue que vino, que el nombre tuyo surgió, de que tú hiciste la colaboración de Bellacorrá con el Lápiz. No, 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 no. Esa de Bellacorrá y el Lápiz la produció en GP. Yo le hice un tema que se llama el número 13, tú no aguantas la presión. Tú no aguantas la presión. Ese fue, salió en los 90 temas que él está tirando, el álbum que él está haciendo, los 90 temas. Sale el nombre tuyo ahí. Sí, que él me dio, que gracias a él se me dio la oportunidad de producirle un tema y ese tema me dio más nombre. O sea, ya la gente me trata. Que te sumó en tu carrera. Exactamente. Me sumó mucho. Muy bien. ¿Cómo tú ves el género urbano de Herrera? Ya que tú has sido el propusor, tú vas a repetir muchas veces. El género, ¿cómo tú ves esta pandemia? Porque ya la pandemia se fue, pero ahora llegó una pandemia de los talentos de Herrera. ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú crees que eso nos choca? ¿Tú crees que va muy rápido? Hablando de la pandemia, yo le doy gracias a la pandemia, que fue por la pandemia que está pasando todo lo que está pasando. Claro, claro. Sí, por lo menos sacó algo bueno la pandemia. Exactamente. Fue un momento de reflexión donde todo el mundo se la pasó en familia. Realmente. Y todo. Cada quien, el que tuvo su trabajo en su casa, le puso más cabeza como yo, que le puse más cabeza a mi trabajo. Y realmente, cuando se metió la pandemia, ahí fue que cae, explotó. Sí, porque ahí vino el Remy, que se hizo desde cero. Y ahí fue el empuje que faltaba para Diego. Que esa canción se volvió. Y todavía, todavía, esa canción todavía está dando mucho palo. Se está escuchando. Eso tengo yo, que yo, cuando hago un tema, lo hago con la mente de que pasen los años, pasen los años, y ese tema todavía se escucha como que fue en la actualidad. Claro, claro. Porque hay, perdón, que... No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hay muchos, muchos productores que trabajan, me he dado cuenta en eso, hay muchos productores que trabajan más por el dinero, se enfocan más por el dinero que en el trabajo. Sí. Yo no, yo me enfoco más en el trabajo que en el dinero. Porque el trabajo es lo que expande más el negocio. Y que la viva lo dice, te va a beneficiar el hombre. Tú trabajas, tú trabajas, realmente te va a dar lo que tú estés esperando. Exacto. Entonces, nos enfocamos solamente en los materiales, el día que deja de producir eso, ya se acabó todo, se cerró todo, no se va a hacer nada. Eso es como que usted lleve un vehículo suyo a una mecánica, y que lo trabajen y al otro día se dañen. Usted va a decir, no, yo no vuelvo a andar de ese tigre. Pero si te van de un tigre que le arregle el carro, fu, 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 y ese carro le duró meses, bueno, 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 y se le jodió. Ya van a haber gente que le van a decir, no, pero llévalo de fulano. Usted va a decir, no, yo lo voy a llevar de fulano, que es el que me lo arregla bien. Que me lo arregla bien, exacto. Todo el mundo tiene su público. Pero tú personalmente, ¿te dedicaste a producir o tú tenías una aspiración artista? No, porque, tú sabes. Realmente, yo creo que no es todo el mundo que sabe esto. Lo saben muy pocas personas. Lo primero que yo tenía en la cabeza, como artista, era pintor. Pintor, ok. Sí, yo... Diseñador, tú diseñabas la... Entonces, ¿tú pintabas nomás una macota o tú grababas un coso y comenzabas en la pared? No, yo dibujaba mucho en la macota cuando yo iba a la escuela. Entonces, el Goku, usted ponía el Goku ahí. Ponía en la clase y yo me ponía a dibujar a Goku y vaya. Entonces, los profesores... Chacho, cuando llegabas, muchachos, tiene corrompido. Tu papá y tu mamá, que vengan mañana para acá, que esto está serio, esto está serio en verdad. Pero tú nunca llegaste a dibujar los Teletubbies, no, no, no. No, no. Pero claro, porque en ese momento, cuando estaban los de Goku, ahí estaban los que eran los Power Rangers, la de Hipoca, tú sabes que eso, aún no lo ponían en la sala, porque a veces había poca televisión en ese momento. Y que los primos míos bajaban de donde vivían a ver a Bocú. Eso estaba llena la casa. Hasta el presidente Hipólito Mejín. Vamos a Bocú, separado. Sí, sí, acompañamos a Hipólito Mejín en su fallecimiento de su esposa. Ya decimos algunas palabras ahorita antes de comenzar el programa. K.M., te pregunté anteriormente, ¿cómo tú ves el género urbano de Herrera ahora con otros muchachos que están surgiendo, otros chamaquitos que tienen una bujía fuerte? Porque allá mismo en Buenos Aires, que tú que estás allá ves, pila de muchachos, que yo me he quedado sorprendido que están trabajando. No están muy destacados, pero están trabajando ahí en el blog, que se ven. También se está trabajando bien, están haciendo buen trabajo los muchachos. Pero a los que están subiendo, a los que hay que dar un consejito. Sí, sí, claro, claro. No se suban, que no se suban. Que lo veo como... Con aire, que ya ya están firmados. Exactamente. Y no saben lo que es la música. Como que ya se pueden acostar. No, porque qué pasa es que... Los muchachos creen que la música es de la noche a la mañana. Claro. No entiendes, CAEM sabe lo que es la música y lo ve ellos rápido, porque ellos mismos se cierran las puertas. ¿Me entiendes? Por querer llevar rápido, que creen que ya porque uno le dijo tú la tienes, ellos creen que son artistas. Entonces, ellos mismos se cierran las puertas de ayudar. Y los culpables también son algunos... Algunos también que están pegados. Algunos panas que están al lado, que sabiendo que algo está mal, y le dicen, di que no, eso está durísimo. Ah, tú está durísimo. No, lo enciegan. Lo enciegan. No, eso está duro. Que sigue así, que tú vas a romper. Se llevan de esos comentarios. Se llevan de eso. Donde tienen que tener dos... El artista. Lo primero que tiene que tener, dos o tres asesores que le digan la verdad. Que le digan, no, eso no está, no grabe eso. Vamos a hacer otra cosa que tú tienes el potencial para tú hacer algo mejor de ahí. Claro. Y no se lo dicen. Lo que le dicen, no, que eso está duro, que eso se va a pegar. No, y para aclarar también que no son dos o tres personas cualquiera. Exacto. Que tenga, que uno sienta que tienen la vibra y que tengan la conexión con el proyecto que tú tienes y la visión de dónde tú quieres llegar también, ¿te entiendes? Que vean, cuando te llevan un disco, por ejemplo, te digan que duele la P, ¿cómo tú dices? Vamos a producir ese tema, que préndeme el otro. ¿Qué tú dices? No, yo trato de dar un consejo. Yo trato de dar un consejo. Yo soy de la persona que nunca dice no. Porque a mí no me gusta rechazar a la gente. Porque nadie sabe si yo rechazo a esa gente y se va para otro estudio, se pega y estoy yo... Oh, mira, se pegó lo que yo no quise grabar. No, realmente yo le doy un consejo. Yo le digo, no, trata de hacerte otra cosa o te voy a pasar una base, un instrumental para que tú fluya y haga otra cosa. Pero realmente vamos a organizar un poco. Vamos a hacer eso mejor porque realmente no podemos trabajar con algo así. Bueno, señores... Espera, antes de culminar yo quiero hacer otra pregunta. Dale, dale. Yo quiero saber cómo el proceso de grabación, por ejemplo, de un artista que esté iniciando ahora, o sea, el género de la música y va donde te dice, quiero hacer que te dice, yo quiero hacer un tema, KM. ¿Cuál es el procedimiento para hacer un tema? ¿La preparación? ¿Tú le haces el beat o él va fluyendo y tú le vas haciendo el beat? No, realmente yo le hago una base vacía. ¿No vas? Lo pongo a montar. No, desde el principio. Me tiran, me escriben que cómo podemos trabajar. Yo le cuadro, le digo, vamos a cuadrar el día que yo tengo mi agenda porque es otra cosa también. Yo no trabajo disque desorganizadamente, disque un reguero de gente y eso. Mi preparación es, vamos a cuadrar el día, cuadramos el día, la hora. Excelente. Le hago una base vacía, sin melodía, sin nada. Ok. Canta arriba de la base. Entonces le voy cayendo atrás a la voz. O sea, a la idea de la voz le voy cayendo atrás, sea con unos pianos, violines o lo que sea. O una trompeta. Ok. KM, también, ¿cuál es el género a los que tú le metes? O sea, los géneros... No, tú le metes el saoco. O sea, reggaetón, bachata. No, porque él dijo que él le gustaba, él le gustaba, se identificaba con la música borica. Imagino que a él, el saoco, él ya le mete esos colores. No, realmente, yo soy un productor versátil. Versátil. Lo que no me gusta hacer, lo que no hago es bachata. No me pongo a hacer bachata. Atención, los bachateros. Se jodían con KM, ¿eh? Ni salsa, ni bachatero. Ni salsa, ni mambo. No tiren. Nada de eso, porque realmente eso, lo que tiene que ver con bachata, eso tiene que ver con orquesta. Si me pongo a hacerlo con los programas que lo hago, no van a salir igual los sonidos. No, no salen igual. Tampoco los mambo en vivo no salen igual, la salsa tampoco. Lo que van a salir, no van a salir con la calidad necesaria que la gente quiere. Y tú te gusta trabajar 100. Exactamente. Claro. Yo le digo, yo mejor le digo la verdad a la gente, antes de yo ganarme esos 2 o 3 pesos, porque cuando viene a ver y le hago esa bachata, van a ver 2 gente que lo van a criticar. No, que eso no está, que suena raro, que esa conga y qué sé yo, que eso no es rara. Ya, yo lo que me voy a coger con ese cliente una semana atrás de mí, que no, que vamos a hacer esto, yo mejor no lo trabajo. No, no, porque te sale lo que tú estás haciendo, que es música urbana. Me va a limitar. Me va a limitar a hacer la música urbana y te va a confundir a veces, metiendo salsa y te desbojo. Es una vaina, ya tú sabes. Pero, antes de pedir el programa, KM, ¿cómo está la relación de los muchachos ahora mismo de Cali, Bellacorrap, de Geofreco, de Yacido, los muchachos que están subiendo? ¿Cómo están en el bloque contigo? No, estamos trabajando al cierre realmente. Cali estaba en estos días por allá, estamos haciendo 3x3 palos, que cuando eso salga. Sí, están en el trabajo teniendo Cali, Cali 8, igual que yo. También con Bellacorrap, vamos a trabajar varios proyectos en esta semana también. Y por allá está, mira, y ahora que tú me hablas de ellos, también estaba, allá hoy estaba Geofreco. Geofreco, me digo, los nuevos gobiernos. Que son los muchachos los que están trabajando en Herrera ahora mismo. Sí. Tú sabes que para mí fue más que un placer tenerte aquí presente. Placer es mío, realmente. Esperemos que nos haga la visita nuevamente, un poco más, un poco más, más, poco invitado para poder aprovechar. Claro, más miedo. Tú sabes, como estamos empezando, tenemos una demanda que... O sea, a veces... No, y realmente, realmente el proyecto va demasiado bien porque hay personas que empiezan con menos de ahí y ustedes empezaron muy bien realmente. Sí, sí, sí. Gracias. Y a eso Dios lo bendiga realmente. KM para que nos diga tus redes sociales y el número de contratación, disculpa. KM, me pueden seguir en Instagram como KM Polanco produciendo, en YouTube KM Polanco y mi número de teléfono personal porque él tiene problemas. Que la tienen por Instagram, que él responde, él responde por Instagram. Mi número de teléfono es 829-836-8147, mi número de contratación. Bueno, los muchachos, se pongo con la foto. Antes de todo, yo quiero entregarle este reconocimiento a KM Polanco, este reconocimiento del Calentón de Herrera, donde reconocemos el trabajo, la disciplina, la pasión. Tú sabes, es un proceso trabajar con gente. La participación, su responsabilidad. Yo sé cómo es el proceso con la gente, pero el Calentón de Herrera a través de Nutrar reconoce a KM Polanco por su arduo trabajo, proyecto en la música urbana de Herrera. Así que reconocemos, aquí está, ahí está, ahí está. Ese es el Calentón de Herrera, señores. Calentón de Herrera. Reconociendo a KM Polanco. Y ahora vamos a reconocer a través de la Fundación, de la Fundación Juventud, Juventud Despierta. Ahí reconocemos a KM Polanco, un joven emprendedor, un joven que aporta a la sociedad y que busca que también los jóvenes puedan conseguir superarse, tener su empleo, ser propio jefe, tener dinero porque él produce, así que reciba un humilde, humilde reconocimiento a partir de... Bueno, señores, yo... Pero ahí está, que es una palabra. Realmente yo me siento full agradecido con ustedes y gracias a Dios también por mi trabajo. Sí, sí. Y nada, también la gente del Calentón, Neutral. Yo no te voy a creerme, exacto. Y nada, muchas gracias, me siento full, full, full agradecido realmente. Tengo una felicidad. Que no se pongan celosos porque son dos, pero se lo merece, se lo merece, se lo merece. Ese es de la Fundación y este es, que te lo vean chiquito, pero ese también tiene su aporte al género urbano. Este ahorita lo pongo en el estudio, ya. Sí. Sí, sí, ahí está. El Calentón de Herrera conoce a KM Polanco, joven emprendedor de Herrera, un joven que ha llevado el movimiento de Herrera a un nivel que no se esperaba. Ya la gente confía, ya la gente vende Herrera, que eso es lo que queremos. Porque el Calentón de Herrera viene siendo un complementario de apoyar los talentos de Herrera y también vender de los jóvenes emprendedores que están en los barrios, no solamente que son artistas, tenemos muchos jóvenes que son empresarios, que vienen de abajo, que vienen... O sea, hay que reconocerlo para que ellos puedan vender a esos mismos jóvenes que están detrás de ellos, que lo están viendo, que ellos puedan lograr su objetivo mismo como ustedes lo han logrado. Así que, mil gracias por venir al Calentón de Herrera. Gracias a ustedes realmente y a Dios también por la visita hacia el Calentón de Herrera realmente. Sí, sí. Y también que ya públicamente, KM Polanco va a llevar un proyecto que va a motivar a los jóvenes a hacer su alba. Y esto tiene que ponerte en precios con los tigres, para que se quede, para que tú puedes... También en las redes sociales, está viendo la entrevista que es asequible. Realmente yo voy a regalarle a los nuevos talentos un álbum... Atención, señora, atención. Atención, está picante, tú vienes fuerte. Yo lo voy a escoger, voy a hacer un álbum, si es posible, de 12 músicas o 10. 12 músicas. 10 músicas, está bien, 10 músicas. Para los nuevos talentos. Señora, aplauso, aplauso, KM. KM va a repartir un poco de éxito. Es un álbum con un joven talento. Así que síganos, muchachos, tienen que llamar a que trabajen. Que trabajen y que tú lo veas en las redes, que tú veas que están trabajando. No, otra cosa, que yo no quiero decir que estos nuevos talentos llorones, que qué sé yo, que si me sale a ayudar, lo sale de mi corazón. Eso es con vibra y con amor. Eso es otra cosa, que también hay nuevos talentos que quieren que se la den obligado. Obligado, obligado, y las cosas no son así, las cosas se hacen con amor realmente. Y que la vibra se dé, porque es como que este espacio, y que yo estoy esforzando, hagamos una entrevista, hagamos una entrevista, hagamos una entrevista. Y después no puede ir el último día como me ha pasado. Y que no, que espérate, que espérate, que espérate. Todo hay que dejarlo que fluya, así como se dio, que él me tiró y todo se dio aquí, gracias a Dios y gracias por el trabajo también. Pero que además es una persona que reconoce mucho a Dios, por eso es que el trabajo consiste. Por eso es que la carrera llega lejos también. La mujer está ahí mirando. Bueno, que además, muchas gracias por mirar. Gracias a ustedes. Usted sabe que tiene la puerta abierta, sabe que puede contar con nosotros. Igual. Aquí el proyecto, que puede contar conmigo con el proyecto que tú vas a hacer. Claro, es más tío. Tú sabes que el cartón está ahí y viene mucha cosa buena. Porque estamos trabajando con muchas cosas buenas y yo espero que nos veamos más a menudo, pasamos el proyecto porque no podemos dejar las plazas. No, ya usted tiene. Tú eres propulsor de Herrera. Como te dije anteriormente, tú debes llevar lo que es el movimiento de Herrera. A todos los muchachos que puedan, que hagan su trabajo. Creen, creen, pero hay que respetar la trayectoria de los artistas que están produciendo y que vienen haciendo un trabajo a favor de Herrera. Que por ello hoy en día, Herrera está caminando. Porque está bien que el alfa es el alfa. Está bien que el chero, el chero, el chero, el chero es lo que están. Pero ellos se vendían musicales. Ellos no vendían a Herrera. Ellos no vendían el núcleo de Herrera. El corazón de... No lo vendía. Ahora, con Cadena Polanco han venido. Y se está vendiendo, se está vendiendo, se está vendiendo. Y la gente está llamando. Ahorita nosotros vamos a estar que nos van a tirar. Súbeme para el calentón. Vamos a tener la agenda grande porque esto viene feo. Y vamos a seguir empujando la puerta. Sí, vienen muchos, muchos, con muchos talentos que se van a pegar. Abrimos la primera puerta, pero las otras puertas vamos a seguir empujando. Vamos a seguir empujando. Así que, señores, espérenme entrevista por nuestra radio. Gracias a Cámara nuevamente. Y nos despedimos, el compañero Daniel. No, el calentón de Herrera está mal a ti. Mi compañera... Alexandra. Alexandra, si tú quieres hacer algo en vivo, no sé, un video o algo, o el asunto, tú eres que sabes que estamos a ti. Podemos, cuando terminemos de hacer un videíto. Está bien. Ok. Así que, dale para allá. No, pero el no va a improvisar. No, no, no. El no va a improvisar. Espérate, espérate. Ya él tenía la pista, el martes, ya. Y que va a poner a KM. Para que a KM tire sus besos. Pero eso lo vamos a dejar después para la otra entrevista. KM preparado. Ya tú sabes, ¿verdad? Hasta ahí. Bien. ¡H Helio! Ya. ¡Allejante! ¡Gracias!